... Hola amigos de la FECOBOL, yo soy Santiago Lacerna y en la próxima media hora les voy a estar presentando algunos de mis temas son temas que he ido sacando a lo largo de los últimos años y espero que los disfruten sin mayor preámbulo voy a empezar con una canción de mi primer disco que se llama Goodbye algunas canciones son en inglés, otras en español vamos a ir variando un poco con ese tema este es mi primer disco que se llama Echo de Ciudad y lo pueden encontrar en Spotify la canción se llama Goodbye So long, pretty baby There's nothing you could do or say To make me change my mind this time You know there ain't no other way Cause I've been working here night after night And I can't seem to get by without fighting My back is strong but it won't take long For the clock to get a hold of me Who would ever wait to see No, I don't know just what the future may hold There might be a place for us somewhere down the road So goodbye pretty baby I guess I'll see you in a couple of years When the leaves have blown and the ferns have grown And the land is all but disappeared When the leaves have blown and the ferns have grown I shed away my final tears And oh, I don't know just what the future may hold There might be a place for us somewhere down the road And I don't really need to find the answers right now Cause there might be a place for us away from this town I'll try not hard to let you down No, I don't know just what the future may hold There might be a place for us somewhere down the road And I don't really need to find the answers right now Cause there might be a place for us away from this town I'll try not hard to let you down So goodbye pretty baby There's nothing you could do or say To make me change my mind this time You know there ain't no other way I don't know just what the future may hold I don't know just what the future may hold But I don't know just what the future may hold I don't know just what the future may hold I don't know just what the future may hold I don't know just what the future may hold Hace tiempo todo era fácil Pero ahora todo cambió Y todo lo que busco es una señal Que muestre lo que debo hacer Alguna indicación de lo que vendrá Y quien llegue a ser Solo sácame de aquí Sácame de aquí Yo quiero cantar Y nunca morir Yo quiero perder Y desaparecer Y luego volver Volver a nacer Solo sácame de aquí Solo sácame de aquí ¿Cuáles son las diferentes formas Que en tu vida puedo adquirir? Una nube cambiará de forma Pero no deja de existir Me gusta imaginar Que no estamos solos En espacios y de edad Hay tanto por hacer Y por conocer Que ya no puedo esperar Sácame de aquí Yo quiero cantar Yo quiero cantar Y nunca morir Yo quiero cantar Y desaparecer Y luego volver Volver a nacer Solo sácame de aquí Solo sácame de aquí Sácame de aquí Quiero cantar y nunca morir Quiero perder y desaparecer Luego volver y volver a nacer Solo sácame, sácame, sácame de aquí Esta anterior canción se llamaba Sácame de aquí Era un dúo junto a Marco Maciel y está en uno de mis discos más recientes que es Instante Y ahora va otra canción que está en ese disco que también es otro dúo Con Ronaldo Baca Pereira de Animal de Ciudad Él ayudó a componer la letra y esta canción se llama Solo ¿Quién sabrá lo que sucederá? ¿Dónde nos lleva el tiempo? ¿Dónde nos dejará? ¿Quién estará en el andén esperándonos llegar? Los amigos son espeísmos Una puerta giratoria de uno mismo Todos van y vienen Y otros no volverán Y ahora estoy solo Y es tarde de algún modo Me perderé en las calles de esta ciudad tan grande hasta el amanecer Y así es la vida Abrimos las heridas Abrimos las heridas Y espero a que salga el sol Y desaparecer Casi nadie Casi nadie Es lo que piensa Todos somos distracciones Para evadir lo que nos cuesta Aceptar verdades Que están dentro ahí Entre vinos y flores del mar Le cantamos a la noche Una canción lunar Esperando que el viento Nos vuelva a cambiar de lugar Y ahora estoy solo Y es tarde de algún modo Me perderé en las calles de esta ciudad tan grande hasta el amanecer Y así es la vida Y así es la vida Abrimos las heridas Y espero a que salga el sol Y desaparecer Y así es la vida Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo Ya es tarde de algún modo Me perderé en las calles de esta ciudad tan grande hasta el amanecer Amén. Esa última canción se llamaba Solo y ahora vamos a ir con el último sencillo de mi último disco, este es lo más reciente, se llama Running. Espero que les guste. Because I've been running around this town so many years. Days go by and all the people that I used to know are a million miles from where we used to go. I've got to get out of here. Because if I don't, I just might disappear. And I'm running, and I'm running, and I'm running From the echoes of a sound I never made And I'm falling, and I'm falling, and I'm falling Making two games that we already played Deep inside, I can see the shadows start to fade And today I didn't even think about that place Silence is just another song in my mind And things on and on until the end of time Maybe I'll let it go Maybe I'll let it go To my back Just walk out the door And I'm running, and I'm running, and I'm running From the echoes of a sound I never made From the echoes of a sound I never made And I'm falling, and I'm falling, and I'm falling, and I'm falling Back into a game that we already played And I did fade away And I did fade away And I'm running, and I'm running, and I'm running 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 From the echoes of a sound I never made No, 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 no Yeah, I'm falling and I'm falling and I'm falling Beckin' to a game that we already play And today I didn't even think about that place But you'll be able to see him live after this concert I'm talking about Chelo Navia, the vocalist of Hoyle And one of the biggest talent that has in this country This song is called Never Let Me Go What are the rules to this game that we play Are we left here to fight all alone There's so many things that I wish I had known When I started to walk on my own Somebody said it was all just a game But I'm not having fun anymore We're telling these lies and we laugh and we cry Can somebody save us, somebody save us Never let me go I'll give you more this time Just don't ever change in my mind Look the other way There's nothing left to see A stranger's like you, it's me So many days that I wandered along Through the streets that I used to call I'm feeling so hurt I'm just kicking the dirt Until the sun drives me up like a storm Is this what you wanted, is this what you needed Is this how they said it would be We're telling these lies and we laugh and we cry Can somebody save us, somebody save us Never let me go I'll give you more this time Just don't ever change in my mind Just don't ever change in my mind A stranger's like you, it's me A stranger's like you, it's me A stranger's like you, it's me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!